Manoelito Cone, el duro de los cuidas, experiencia con Marilita. ¿No? Zapatadito, zapatadito Quiero preguntarle ¿Cómo lo estamos pasando? Esos ánimos, esos ánimos carnavaleros A ver, los guaranderos somos cari, cari Macho, macho, ¿qué? Quiero ver esos ánimos, esos ánimos, esos ánimos Super, maestro Zapatadito, zapatadito Ya tu papá no se encuentra Así en esa perrecita, río, río Brindará, brindará Sí, sí No se encuentra en esa carnaval De nuevo esperanza No se encuentra ¡Mira, dale! Tomándose, vestida, me borraqué Borradita, te entregué mi corazón Tomándose, vestida, me borraqué Borradita, te entregué mi corazón Mi destino, voy quererte, mi amor Yo te quiero, yo te adoro, mi vida Mi destino, voy quererte, mi amor Yo te quiero, yo te adoro, mi vida Mi destino, voy quererte, mi amor Mi amor, contentarás Para ti, mi amor Yo sé que la bandida se lo me escucha Cantamos, maldita, cantamos Y aquí, mi amor Amor, cantamos Por una vez, por una vez No nos encuentras Para ti, mi amor No nos encuentras ¡Vámonos! 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 Tomando cervecita, mejoras de Coraquita, te entregué mi corazón Tomando cervecita, mejoras de Coraquita, te entregué mi corazón Mientras tenga por querer que mi amor No te quiero, no te adoro mi vida Mientras tenga por querer que mi amor Yo te quiero, no te adoro mi vida ¡Viva la banda! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Una chicasa más rica el patín! ¡Suelta el brazo! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Eh! 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 ¡Como bailamos las colchas! ¡Así! 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 ¡Zapatadito! ¡Zapatadito! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Nos zapatimos para que las aguas se nos vayan ya Para que Taita, Zampiro y Andrique Que tienen la chave ya, pero bailemos, bailemos Eso, eso, saltando, 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 saltando ¿Este puede asumir o no es? A ver, ¿Este puede asumir o no es? ¿Esta es la idea, señor? ¡Muchas manos! ¡A ver dónde se encuentra el señor Luis Juan Baja! Saludos cordiales a todos los equipos de trabajo Hola, hola, hola Stipsi Muchísimas gracias al compañero, ingeniero Luis Cone Acá nos hace llegar un pequeño concepto Nosotros nos decimos como la organización de los delitos Como la directiva decimos Aunque no ha hecho gría, pero que va a tener el señor Hoy en día, por nosotros mañana puede ser por usted Ya que hoy en día nosotros no somos Nos vemos eternos Somos mensajeros También me invito A la juventud De hoy en día Presente, sí No le podemos dar, ñaño, decir que Nada, ñaño Si nos quiere hacer llegar, háganos llegar Más bien, ya le manifestamos Le hacemos la felicidad De a su pequeño sitio, nada más compañero Más bien, hacer conocer Y que lleven el mensaje Y que lleven el mensaje A los compañeros Municipal Aquí estamos nosotros Al frente, al frente estamos nosotros No nos querían dar, pero hemos hecho el esfuerzo Y hemos hecho el evento Gracias a Dios estamos aquí nosotros presentes Que no nos den Pero les digo, les digo que lleven este mensaje A cualquiera de las autoridades O a cualquiera de las autoridades Que este evento no corresponde por derecho Muchísimas gracias a Dios Que están haciendo daño Y los sentimientos Y los chingos Y los chingos Nos despedimos a Tomar un regalo Y a su pequeño Puro sentimiento Nada más, nada más, ñaño Aquí Muchas gracias Muchas gracias 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 Al señor presidente De la organización Nueva Francia Muy necesito Muchas gracias A todos ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? Con este tema Nos pasamos De sentir Muchas gracias Nos llevamos Un bonito recuerdo A este Pachamama Cachamos Maldita Pachamama Maldita Pachamama Tomate Pachamama Z Pachamama Map Maldita 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 Pachamama Pachamama ¡Gracias de la juventud! ¡Deja tu pata! ¡Bailamos, bailamos! ¡A eso sí! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Como un vuelo en San Trabalero también! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Gracias de la juventud! ¡Gracias de Altos Unidos, Z makan 100! ¡Muchas gracias de mi hermano! ¡A 약간 quizás Damax y nos pasamos a retirar! Pero antes de decirle que le patrán las cosas, yo le patrán a la organización de esperanza. Muchas gracias, que siempre lo vamos a llevar grabados en nuestros corazones. Maestro Rican, por favor, suéltalo y nos vamos. ¡Y pasó! Muchas gracias por el señor alcantarista perfecto por confiar en nuestro talento. ¡Muchas gracias! ¡Capupam, arriba, arriba! ¡Muchas gracias a Juvetún! ¡Siempre lo vamos a llevar en nuestros corazones! ¡Ya siempre te quedaré en la luz! ¡Siempre lo vamos a perder en un poquito! ¡Yo siempre te quedaré en el cariño! ¡No buscaré otro amor cariño! ¡Basá en la mente de yo, mi mojito! ¡No buscaré otro amor cariño! ¡Basá en la mente de yo, mi mojito! ¡Gracias al público presente del granal! ¡Arriba, para agua, arriba! ¡Muchas gracias! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El señor Luis Juanpa! ¿Dónde se encuentra? ¡Bailará, bailará! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Chao, chao! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! al puro sentimiento muchísimas gracias excelente participación de tu agrupación Richard Patin y su agrupación puro sentimiento sea bienvenido hermano a disfrutar a bailar en los carnavales del año 2022 estamos listos maestro por favor a ver por acá ya se prepara mientras los artistas se preparan nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes grandes saludos a ver donde está la gente de Hatumbamba y donde está la gente linda de Tingopamba vamos a ir donde estamos la gente más alegre de esta tarde también por acá nuestros grandes amigos de Tejar Central que bonito muchísimas gracias por acá brindando ese pajarito azul gracias mi hermano por acá por compartir con nosotros querido Luis vamos a ir bueno donde está la gente de Chalata Chalata abajo Chalata Central eso ahí está la hinchada muchísimas gracias donde está la gente de San José de Tablón eso muchísimas gracias gracias también por compartir el granito de arena gracias también a nuestro gran amigo Luis Coles gracias también por estar más acá muchísimas gracias bueno gracias muchísimas gracias en cada uno de ustedes gracias por festejar nuestros carnavales donde está la gente de que vienen de visita turística muchísimas gracias donde está la gente de Guayaquil de la costa ecuatoriana la familia Chasi residente de la costa ecuatoriana muchísimas gracias sí claro que sí de esta manera nosotros seguimos ¿y quieren seguir bailando? ¿cuántos vinieron por Ñucanchiñán? a ver alza la botellita por favor ¿cuántos están la gente de la costa ecuatoriana? ¿dónde están los que vinieron de Quito? qué bonito alza la botellita eso qué bonito estamos alegres es dejando nuestros carnavales ¿no es cierto? qué bonito mientras los artistas se preparan por acá